Música Soy alcalde, hoy día inaugurando pues dos importantes ambientes aquí en Nuevo Perú bajo su gestión, bajo su liderazgo Bueno, sinceramente yo siempre trabajando con la educación Una de las comunidades que con visita que vine acá y encontré a los alumnos y a los profesores directamente enseñando un local no adecuado para la enseñanza la cual tomamos la decisión inmediatamente de construir un local en su dirección inmediatamente hoy hacemos la finalidad para que los docentes se sientan bien y puedan enseñar y nuestros hijos puedan estudiar en este local cómodamente Se siente el afecto, la calidez de los pobladores del Instituto de Paría en cuestión sobre todo empezando, inaugurando, ejecutando importantes obras aquí en el Instituto de Paría Bueno, como digo siempre trabajando, siempre abocando más lo que es la educación y la salud y también por detrás viendo cómo es el turismo, incentivando Paría es un distrito bonito, tiene mucha riqueza para explotar y de esa manera vamos a seguir incentivando y seguir trabajando en la educación y la educación en el sector salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!